Ya tenemos a nuestra próxima entrevista de línea. Ella es Fernanda Díaz, presidenta de la Asociación de Cabañas y le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio, el canal del ECO. Fernanda, ¿cómo estás? Andrea Sánchez te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias por atendernos, Fernanda. Bueno, a ver, tratando de conocer un poquito cómo está toda la situación del sector, atentos a que, bueno, por supuesto, el turismo y todas las aristas que de él dependen están complicados a nivel, podemos decir, mundial, nacional y, por supuesto, bueno, también aquí desde lo local. Totalmente complicados. Ha sido clarísima la definición. La verdad que a lo largo de todos estos meses, tanto tiempo de inactividad hace que la situación sea ya grave directamente, ¿viste? Ya no quedan ni ganas de sonreír directamente, ¿viste? Y el panorama que estamos teniendo a futuro es el de la incertidumbre. Planificar la incertidumbre como que no se puede, entonces estamos parados viendo la orilla cada vez más lejana. A ver, ¿desde dónde tendrían que llegar las precisiones? Estábamos atentos que, bueno, la legislatura bonaerense votó lo que es la ley de emergencia turística, también algunas cuestiones más específicas que tenían que ver con un fondo para turismo, que, bueno, finalmente no sabemos si va a llegar a través del municipio o a cada uno de los prestadores, ¿no? Recordarás, bueno, estos contrapuntos que se dieron entre provincia y municipio. ¿Dónde los deja a ustedes parados este tema específico? Estos fondos en realidad fue más el fondo contra fondo, ¿no? Pero fue más el trafondo que tuvo hacia afuera que los fondos en sí mismos, porque son fondos para cultura y el turismo, nunca supimos cuánto era el dinero que le iba a corresponder a la ciudad de Tandil. No obstante, sí, tuvimos una reunión con, vía Zoom, con el Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, con el sector del turismo, quien se comprometió que esos fondos iban a llegar, van a buscar la metodología, si es a través del municipio o directamente a los prestadores del turismo y la cultura, ¿no? Pero, bueno, si bien no está definido, comprometió que esos fondos iban a llegar. Lo que pasa es que todo termina siendo insuficiente, Andrea. Esos fondos eran muy poco dinero de cualquier manera, ¿no es cierto? Y que viene bien, no es una queja, por el contrario, agradecidos que estén. Pero son totalmente insuficientes. Sí, claro, ese es como una bocanada de oxígeno en medio de esto, es como salir, digamos, tomar aire y volver a sumergirse, básicamente. Ustedes lo sienten así. Sí, lo que pasa es que cada vez aguantás menos minutos abajo del aire, abajo del agua. Sí, claro. Es como que es asfixiante la situación y la perpetuidad en el tiempo que esto ha tenido. Porque yo recuerdo en abril decíamos, no, vacaciones de invierno vamos a tener y no tuvimos. Y ahora tampoco la incertidumbre del verano, ¿no? Entonces, realmente la situación es de angustia directamente. Yo no encuentro otra palabra. Fernanda, bueno, vos tenés de primera mano, por supuesto, lo que está ocurriendo a cada prestador. Digo, más allá de que todos están dentro de las generales de la ley. Digo, cada uno tiene algunos temas específicos por los cuales atender. ¿Qué es lo que se ve hoy? Se ve, a ver, reducción de todo lo que tiene que ver con el staff de empleados, se trata de mantener, ¿cómo se mantienen las prioridades, no? Porque también ustedes son empleadores y mantienen a familias enteras. Digo, ¿cómo evalúan las prioridades al momento de tomar las decisiones? Esa es la situación más crítica. Dentro de las cabañas hay un universo grande de prestadores, ¿no es cierto? Está aquel que atiende toda la familia, entonces hay toda una familia directa que está sin ningún tipo de ingresos, ¿sí? Después está la familia y el que tiene uno o dos personal contratado. Después hay en mayor escala, ¿no es cierto? Y la verdad que es una situación complicada, más allá del ATP, que es una gran ayuda. En realidad, los empleados se encuentran suspendidos por un convenio con el gremio y homologado por el Ministerio de Trabajo en un 25% del salario cuando no concurren a trabajar. Cuando concurren a trabajar, se les paga al 100%, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también hay toda una situación ahí tristísima porque ya no solo somos los prestadores, sino son la cantidad de familias, de personas que trabajan en prestaciones turísticas, ¿no es cierto? Y es toda una cadena de consecuencias, toda una cadena de consecuencias. Por eso te digo que es importante que se pueda rever la actividad y que se pueda encontrar un mecanismo de funcionamiento y de apertura. Seguro. Algunas herramientas se han desplegado, ¿no? Desde que, bueno, se dio comienzo a la pandemia, incluso cuando nosotros podíamos, por nuestra cuestión sanitaria, estar en lo que era la fase 5, hoy lo llamaríamos semáforo verde. ¿Cómo ha sido para los establecimientos el destino en tu destino? ¿Colaboró? ¿Ayudó? Contanos un poquito qué balance nace de eso. Mirá, destino en tu destino es una linda propuesta. A medida que fue pasando el tiempo, varios tandilenses se fueron animando un poquito más. Pero vos pensá que las tarifas están en un 50%, que la demanda se concentra en fines de semana, que no lográs llenar los fines de semana tampoco. Destino en tu destino sirvió, básicamente, no desde lo económico, sino desde la cuestión de ponerte en actividad, ¿sí? Porque los complejos estaban viniendo abajo, parados, cerrados, ¿viste? Entonces, bueno, el dar movimiento generó, y por supuesto que ayuda, no vamos a decir que no ayuda, porque es un muy buen proyecto, y por supuesto, muchos tandilenses lo están disfrutando, estamos súper agradecidos a los tandilenses que eligen tomarse un pequeño descanso en las cabañas. Pero, bueno, nosotros, nuestro fuerte, imagínate que estamos trabajando 8 días al mes, con suerte, con suerte, y a un porcentaje de ocupación bajísimo, y con una tarifa al 50%, o sea que los números nos cierran, ¿sí? Los números nos cierran. A veces no, con lo que recaudás, pagás el gas, la luz, y capaz que no llegás a cubrir la diferencia de ATP, o cubrir la diferencia de ATP, pero quedás debiendo la factura de luz. ¿Se entiende? O sea, es como hay que andar haciendo equilibrio con el dinero constantemente. Seguro, aparte de Fernanda, recordemos que estamos hablando con Fernanda Díaz, Presidenta de la Asociación de Cabañas, hay que mantener todo lo que es el tema infraestructura, ¿no? Porque, bueno, se da un servicio siempre aquí en Tandil, se destaca esto, un servicio de alta calidad, y todo eso también lleva un mantenimiento. Lleva mucho mantenimiento. Cuando vos tenés, no sé, tenés varios tiempos caños sin funcionar, cuando lo vas a encender y hay uno que está pinchado, otro que hay que aclarar, hay cosas que hay que ver. Bueno, son cuestiones que... El turismo son 24 horas, 365 días al año, y acá estamos frenados, frenados, frenados ya, pero con el freno de mano levantado hasta su máxima expresión. Y realmente necesitamos, como sector, poder tener otra apertura. Nosotros estamos trabajando en la Asociación de Cabañas, un grupo de colegas formados en comisión, que ya inclusive se elevó ayer a través del Instituto Mixto, y se lo pudimos acercar al ministro Costa a través de su secretaria de promoción. ¿Qué es lo que elevaron, Fernanda, perdón? ¿Cómo? ¿Qué es lo que elevaron también a través de...? Le damos una propuesta de protocolo para que pueda ser controlado, de momento en que se habilite el turismo, ¿no es cierto? Como que estamos preparando la situación de manera responsable y profesional para cuando se habilite el turismo. Estamos trabajando constantemente en ideas, en proyectos, en propuestas, pero bueno, falta la definición, ¿no es cierto?, que no es nuestra, claramente. Seguro. En el sector también, a ver, conocíamos que hay hoteles que, por ejemplo, bueno, ya han cesado en su actividad. En el sector también hay cabañeros que evalúan precisamente, bueno, bajar las persianas. Hay algunos que ya cerraron o que estaban alquilando el complejo y rescindieron el contrato. Y hay varios que están... Nada, porque se ven ante una situación en que para dónde salen, si tus únicos ingresos no están habilitados y sigue pasando el tiempo y siguen inhabilitados y mucha alternativa de subsistir no hay, sinceramente. Entonces, hay que ver, nada, cada uno ver en qué se puede ir reconvirtiendo, como si fuera sencillo, no es para nada. No, claro, claro que no. Claro que no, y más que para uno, bueno, implica también, digamos, el emprendimiento o lo que han heredado porque la familia, por ahí sus padres, inició con esto y hoy, bueno, los hijos están también llevando adelante la actividad, ¿verdad? Totalmente, porque aparte porque es una actividad que ha ido creciendo con los años en la ciudad de Tandil, en donde se ha ido trabajando con un norte que es la calidad, se ha ido trabajando en objetivos comunes, se ha cuidado al destino, que hoy también es lo que nos posiciona de cara al futuro como un destino que puede llegar a ser de preferencia, porque nosotros no tenemos turismo masivo ni aglomeración de gente, ¿sí? Tenemos naturaleza en el sentido de cabañas, por ejemplo, son todas unidades funcionales distanciadas entre sí, o sea, tenemos un montón de ventajas comparativas que puede empezar a la hora de la elección del turista, ¿no? Pero bueno, por supuesto, eso depende al momento de la apertura, que no llega más. Seguro. Bueno, Fernanda, estaremos precisamente expectantes a ver, bueno, si estos protocolos son viables para lo que se espera, será una temporada, por supuesto, atípica para todos los destinos, y Tandil, bueno, tendrá también sus particularidades. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por eso mismo te digo que hemos estado trabajando, presentando para tener una mirada seria y con compromiso ante la situación. Nosotros desde el minuto cero del 18 de marzo, que por decreto municipal nos cerraron, hemos estado cumpliendo con cada una de las indicaciones que ha dado tanto el municipio, como provincia, como nación, ¿sí? Hemos estado acompañando responsablemente todo el tiempo. Así que, bueno, vemos que sé que están trabajando, se iba a formar una, el ministro nos comentó que se iba a formar una mesa interministerial para poder planificar de cara al futuro la temporada. Que la temporada, cuando pestañeas, la tenemos ya encima. Totalmente, claro. Porque es la temporada. Entonces, bueno, genera un poco de ansiedad y de incertidumbre, por sobre todas las cosas. Seguro. Fernanda, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y el canal del eco ha sido muy amable. Por favor, gracias a ustedes por llamar. Gracias, buena jornada. Fernanda Díaz es presidente de la Asociación de Cabañas aquí en Tandil. Bueno, contándonos la realidad del sector, algunas cosas han ayudado, podemos decir de esta manera, como lo que ha sido el destino en tu destino. Están muy expectantes y elaborando protocolos propios también para lo que será la temporada que ya desde lo que es nación y también provincia han dicho, bueno, va a estar habilitada la temporada 2020-2021. no sabemos bajo qué precisiones todavía. Bueno, un panorama con mucha incertidumbre como pasa en casi todos los sectores.